Dicen que la historia la hace su gente y por eso en Semblanzas entrevistamos a personas que han marcado historia en un pueblo. Estamos en Piura y hoy vamos a entrevistar a Paquito Seminario, que es una persona muy interesante y muy representativa en este barrio llamado La Mangachería, el barrio Mangache. Esto es Semblanzas y yo soy César Lee. ¡Vamos! La Mangachería, ubicada en la zona norte de Piura, es un barrio antiguo y de gran connotación, un espacio de identidad cultural donde convergen razas, historias, culturas y tradiciones, las que tratamos de rescatar en esta Semblanzas. Para eso nos dirigimos a la calle Cusco Norte, hogar de nuestro entrevistado, y a través de su relato conocer un poquito más de lo que es La Mangachería. La Mangachería se le puso ese nombre porque llegaron acá esclavos de un grupo llamado Malgache, Malgache, ¿no? Trajeron acá un grupo a pedido de Hacendado, ¿no? Un grupo fue vendido en Suyana, Sojo, ¿ya? Otro grupo, Morropón, ¿no? Chulucanas, pero el sitio, Yapatera, ¿ya? Y el otro grupo lo trajeron a Piura, a la fábrica donde está el... El cenati. El cenati, era una pampa, ¿no? Yo recuerdo cuando iban a hacer el cenati, encontraron un perol bajo tierra, un perol de bronce, donde hacían el jabón, porque la fábrica se llamaba latina, ¿ya? Y el dueño fue un español, tenía esclavos, esclavas, y hubo un esclavo pintón, moreno, José Manuel, ¿no? José Manuel, pero José Manuel le decía que era el encargado de hacer el sexo con muchachita. El patrón español quería más brazos para aumentar el trabajo. Llega en una oportunidad la hija del dueño del amo y veía pasar todos los días a José Manuel, ¿no? A la nana que la cuidaba, le dijo, ¿quién es ese señor que pasa para allá? No, no, niña, no, no puede, vine, yo soy señorita. Al medio año se enamoró del, ¿ya? Y el patrón lo supo, de inmediato lo capturaron y lo metieron en el jabón, en una tina de jabón hirviendo, ¿estaban haciendo? ¿El oro Matalaché? Claro, Matalaché, que fue el autor, esto, López Albújar. López, increíble, López Albújar fue de Lambayeque, pero nació en su familia, pero él nació en Morropón, ¿ya? ¿No qué dice Lambayeque? Piurano, Piurano, ya, y justamente vivía en una casona de la más antigua, pero hermosa, en la plaza de armas de Piura. ¿Dónde pusieron ahora qué cosa? El Banco Continental. ¿Por qué vendieron esa casona de López Albújar? Ya, por plata. El director de cultura recibió dos millones por lo bajo, pues no, pues no debió, porque era hermoso eso, ¿no? Entonces, esto, los esclavos tenían apellidos. ¿Y cuál era su apellido? ¿Ya? El apellido del amo, del patrón, del que los vendió. Apellidos, la mayoría franceses, por eso es que aquí en la manachería hay Petit, Alphan, con V, Seguín, Carlin, Payet, Boulanger. Algunos de ellos cuando se dio la libertad se quedaron en la manachería. Algunos que no conocen, siguen porfiando que es hasta la calle Lambaye, que no, fue hasta la calle Ancas, que es ahora la avenida Sanchecerro. Acá quedaba, porque era bien estrecha. ¿De ahí hasta? Hasta donde termina Cenati. Pero juntito a Cenati había, construyeron un asilo de ancianos. La manachería no terminaba donde es hoy día la avenida Loreto, junto, sino en la Junín, con las justas, ¿no? Porque todo era sin casas, sin habitantes. Ya para atrás, hasta la calle Junín, y la Loreto, bueno, que había unas casitas, ahí hubo el primer prostíbulo. ¿Cómo se llamaba? En la Loreto, la tía Meche. Llegaba gente de plata, y las mozas eran buenas, pues, ¿no? Y la señora Meche era muy buena, también era su trabajo. La arquitectura de este barrio ha decaído a través de los años, pero aún así, podría mejorar si se aprovecharan los espacios públicos, como plazas, el teatro que no funciona, contar un poco acerca de las iglesias, capillas e incluso monumentos que aún están en esta zona tan bonita. En la manachería, famoso primeramente por sus construcciones, el antiguo teatro municipal, más llegaban compañías españolas de teatro al municipal, al cine teatro municipal. Se llenaba de adobe, era una granada, una acústica mejor que la que hay ahora, lindísima, pero tenían que derribarla. Y el año 63 inauguraron este teatro que está sirviendo como local de la municipalidad, no puede ser, pues. La iglesia María Auxiliadora, que fue inaugurada en el año 1939, la iglesia del Carmen, y justamente en el barrio norte, al finalizar la calle Junín, hay la patrona de los mangaches, Santa Lucía. El barrio Mangache está lleno de historia, en cada una de sus callecitas y avenidas. Sería genial que un día hagan un recorrido como el que les vamos a mostrar hoy. Y ahorita estamos en el cementerio Santiago de Oro. ¿Sabían que este cementerio tiene el nombre Santiago de Oro, no en honor a un santo? Vamos con la historia que Don Paquito nos va a contar. Cuando fallecían peoranos, cuando tenían los medios económicos, económicos eran sepultados en la catedral de Piura y los que no tenían los medios lo llevaban hacia arriba, les hacían hueco y los enterraban allí. Entonces tuvo un hijo, este conde dueño de esas hectáreas de terreno, hijo único y joven, acudía mucho a cantinas, a chicherillos y pedía y no pagaba. El padre sabía y a los dos días, al día siguiente iba y cancelaba, lo tenía mimado. Ya supieron que tenía tuberculosis, lo llevaron hacia Las Lomas, un distrito. Por ahí hay un pueblo donde llevaban a los enfermos tuberculosos para que sanaran, pero fue demasiado tarde porque antes de llegar, fallece y fue sepultado allá. No, fue sepultado allá en Las Lomas. Entonces el padre y la beneficencia seguían, no, seguían, un cementerio queremos y se dio cuenta, pues dijo, entonces hago un cementerio con la beneficencia y traigo los restos de mi hijo y lo sepultaron acá en la inauguración del cementerio de San Teodoro, junto a la capilla. Porque no es porque fue por un santo, sino por Teodoro de los Santos, que fue el hijo finado, que murió tuberculosis y le pusieron en vez de Teodoro de los Santos, San Teodoro y así se quedó. El río llegaba anualmente desde Guarmaca. Todavía, pues, Don Manuel Laodría no había gobernado, porque con él ya vino las aguas de San Lorenzo, ¿no? Del Girós. Pero en esa época la llegada anual del río era una de las fiestas más grandes en la Mangachería. Único puente, el Puente San Miguel, se llamaba Puente Viejo también. La gente salía, las campanas tronaban, los cohetes, era una alegría. Cuando se secaba el río Piura, en julio, en agosto servía como cancha de fútbol. Venían equipos del barrio Sur a jugar con los nuestros. Y los carnavales, los carnavales en la Mangachería era lo mejor que había desde el 20 de enero. El 20 de enero es el día de San Sebastián. Ahí empezaban los carnavales. Ahí sí había que comer manteca de todo, ¿no? Y a las 5, 5 y media veníamos al río Piura para lavar. ¿Qué les parece el nuevo puente? Hermoso, hermoso sí, pero antes que terminara de construirse, ya todos los piruanos pensaban que iba a llevar el nombre de Ignacio Escudero y Valdivieso. Pero, a veces, políticamente, prefieren designarlo con un nombre que no tiene que ver nada con el barrio Mangachería. Ignacio Escudero y Valdivieso, sí. A Dios gracias, debe estar en la gloria. Ignacio Escudero fue un purano de la Jailaipú, ¿no? Hacendado, sus padres eran hacendados. Y fue nombrado constituyente en el año 1855. En 1855 representó a Piura, el único, como era muchachito todavía, de 20 años. Entonces, arequipeños hablaban sobre el momento político, ¿no? Y ahí lo dejaron de último. Cuando inicia, a los 5 minutos, todos se pararon. Tenía un verbo. Y fue el primero siendo hacendado, en 1855, que habló sobre la reforma agraria. Y fue él el que fundó la primera escuela para mujeres. Rosa María Carrera de Marcos. Estamos aquí en lo mejor de Piura, ¿no? Porque tenemos a un ilustre piurano, que los piuranos ni saben, menos los... Fue un gran pintor y además su herencia se la dejó al municipio. Ignacio Merino, ¿ya? Él fue el que ornamentó, ¿no? La plaza de armas. Gracias a él, puso bancas, todo. Hace más de un siglo, pero él fue el que pagó todo y dejó a la municipalidad. Desgraciadamente, él nació en Piura. Y la placa recordatoria, por un director de cultura, la arrancó para construir otras cosas. Recibe otro pintor, Luis Montero, el presidente Luis M. Sánchez Cerro, aquí en la calle de Arequipo. Ya no hay placa. Los piuranos no saben dónde han nacido. Y la mangachería tiene que ver mucho en la historia de Piura, ¿no? Bastante, claro. Porque siempre cuando había abusos políticos y se pedía justicia, los mangaches eran los primeros. Eran llamados y salían con cacerolas, con palos, pero eso no quiere decir que eran matones. He tenido suerte de haber nacido y me siento orgulloso de ser mangache. Y pido, y pido a los mangaches que digan, soy mangache, soy mangache, carajo. ¡Suscríbete al canal!